Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 Hoy estamos en prácticas de tiro en la plataforma I+.D Seguramente muchos habréis hecho esta misión secundaria Y os habréis vuelto locos porque no encontráis donde están los dichosos ¿Cómo se llaman estas personitas? No sé cómo se llaman, pero ya sabéis a lo que me refiero Pues yo me pasé cerca de una hora o dos horas encontrando la última personita que me faltaba Encontraba 34, pero no encontraba el 35 Y bueno, al final lo encontré y bueno, fue un alivio increíble La verdad no quería recurrir ni a guías ni a nada, soy así de picado Y al final lo encontré Y bueno, aquí están todos los 35, ¿vale? Tenéis aquí en el vídeo, por si os falta alguno, si os estáis volviendo locos o lo que sea Es un mini tutorial, un mini guía, no sé cómo llamarlo Pero bueno, espero que os guste este vídeo, ¿vale? Ya que estoy completando al 100% y quiero sacar el platino y todas las cosas Cuando vea algo dificultoso, algo que veo que igual puede ser un reto o no sé Algo que os pueda ayudar, pues igual subiré al canal, ¿vale? Me está encantando el juego, para mí es un juego de daño Y eso que me gustó mucho The Witcher The Witcher o The Witcher o no sé cómo se llama También me gustó mucho Batman Me va a gustar seguramente Fallout porque va a ser también otro candidato Pero bueno, la verdad que este juego se ha salido de madre Es una cosa que yo no sé qué han hecho con este juego Pero bueno, espero que de verdad que os sirva este vídeo para los que hayáis buscado Seguramente, bueno, esto no es un vídeo para que vean todos del canal Simplemente para la gente que va en busca de este vídeo, ¿no? Y bueno, la verdad que dentro de las misiones secundarias hay mucha cantidad Pero la variedad tampoco, por ahora lo que he hecho yo No sé si tengo 30 o 40 misiones secundarias hechas Entonces, bueno, hasta 157 pues hay un huevo, ¿no? Pero no sé cuántas serán iguales y cuántas son diferentes La verdad que dentro de tantas misiones secundarias que hay hay bastantes parecidas, ¿vale? Pues elimina un tanque, rescata a alguien, tal Bueno, son divertidas, la verdad, son divertidas Pero bueno, no sé cuánta variedad y no sé cuánta dificultad habrá Este es el que más dificultad he tenido yo de encontrar todos Y bueno, aquí sí que se acaba el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya servido más que gustar servido, ¿vale? Para encontrar los 35 Y nada, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!